Sigo caminando Al que redimido con su santa sangre logró lavar Al rayar el alba, cuando llegue el ocaso Al arqueche el sol, o quizás caí Y Cristo ya viene, ya viene pronto Al rayar el alba, cuando Cristo venga y obede Al rayar el alba Música Por doquier hay pruebas, por doquier hay luchas Que el diablo nos pone para desvalar Pero a tu santa Cristo, a tu lado hermano Al rayar el alba, cuando llegue el ocaso Al rayar el alba, cuando llegue el ocaso Al rayar el alba, cuando Cristo venga y obede Al rayar el alba, al rayar el alba Yo me reír Al rayar el alba Al rayar el alba